Hey Shonny, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿dónde estás? Hey Shonny, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿dónde estás? En la nueva escuela rezan todos los amigos Los que te esperan, te esperan Esperan, te esperan Hey Shonny, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿dónde estás? Hey Shonny, ¿dónde estás? Te extrañamos, ¿dónde estás? En la nueva escuela rezan todos los amigos Los que te esperan 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 ¡Gracias!